Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bahamondes Díaz y a continuación hablaremos de imaginología en urgencias ginecológicas. Para empezar, señalar que las emergencias ginecológicas incluyen diversas enfermedades que resultan de trastornos anexiales y uterinos. En general, son patologías de origen ginecológico o relacionadas con etapas del embarazo, como por ejemplo el embarazo ectópico, cuya presentación es aguda y cuyos síntomas predominantes es el dolor pélvico, siendo de estas la más frecuente el embarazo ectópico, seguido del proceso inflamatorio pélvico, la rotura folicular, o cuerpo lúteo hemorrágico, ambos sintomáticos y la torsión anexial. De acuerdo a esto, las podemos dividir entonces en patología anexial y también tenemos la patología uterina. La patología uterina incluye aquellos trastornos que incluyen complicaciones agudas de los fibromos o causas de hemorragia uterina aguda o sangrauterina normal severo, que incluyen productos retenidos de la concepción y malformaciones arteriovenosas. En general, porque es importante conocer el estudio imaginológico de estos cuadros, porque los síntomas y hallazgos al examen físico a menudo son inespecíficos y de carácter limitado. Y en estos casos pueden causar infertilidad o infecciones homorragias potencialmente mortales si no se tratan. Entonces, por ende, estas patologías requieren un diagnóstico rápido y preciso para salvar vidas y preservar fertilidad. Dentro de las modalidades de imaginología, encontramos el ultrasonido, que a la fecha sigue siendo la primera línea de estudio imaginológico en los pacientes con patología sospecha ginecológica. Mientras que la resonancia magnética y el tacto de abdomen y pelvis seguirían un estudio de imagen que es complementario. En un estudio publicado en el 2016 por autores chilenos en la revista Estilina de Estatrices y Ginecología, se resumen las ventajas y desventajas de los distintos estudios de imagen que señalen. Por un lado tenemos el ultrasonido, que como dijimos era de primera línea, es un estudio no ionizante, de fácil acceso, rápido, de bajo costo, es inocuo y tiene un informe pronto, ya que se informa en la medida en que está siendo realizado. Tiene como desventaja ser operador dependiente, puede requerir entrenamiento, el campo visual del ultrasonido está restringido, tiene menos resolución de contraste y espacial y más artefactos, principalmente vinculado al tejido de pozo, importante en nuestra población que está asociada a mayor sobrepeso y obesidad. Por otro lado, tenemos otro estudio no ionizante que es la resonancia magnética, que otorga una excelente resolución del contraste, un mayor campo visual, con exquisiciones volumétricas en varios planos, es reproducible y también es inocuado en ciertos pacientes. En general, la desventaja que tiene es que la disponibilidad es más limitada, requiere mayor tiempo de adquisiciones, de alto costo, requerimos de un radiólogo que nos informe, tiene contraindicaciones en pacientes con marcapasos, claustrofobia o uso de prótesis, tiene menor resolución temporal y en general pueden haber reacción adversa al gadolinio, que es el medio que se utiliza en estos casos en pacientes con insuficiencia renal. Y en el caso del embarazo, se señala que este estaría contraindicado. Y por otro lado, tenemos la tomografía computarizada, que da una excelente resolución espacial, con una buena resolución de contraste, es reproducible, rápida y permite la reconstrucción multiplenar de las imágenes. Tiene como desventaja que utiliza radiación ionizante, tiene reacción adversa asociada al medio de contraste yodado, es de costo intermedio y disponibilidad intermedio. Para señalar respecto a la tomografía computarizada, en general está disponible para uso de emergencia y ayuda a excluir enfermedades no ginecológicas, que sería su principal ventaja respecto al ultrasonido ginecológico. Haciendo la desventaja que van a, las pacientes van a tener exposición a radiación a dosis bajas. Puede mostrar fácilmente lesiones pélvicas y se puede realizar un diagnóstico presuntivo de enfermedades ginecológicas. Y tenemos esta alternativa, que es la tomografía computarizada con tecnología de energía dual, que incluye la adquisición de imagen a través de niveles de energía de rayos X diferentes. Tiene el potencial de caracterizar diferentes materiales en función de su composición elemental. En general es un procedimiento más rápido, de menos exposición a la radiación por la dualidad del método. Utiliza menos medios de contraste gracias a esto y tiene alta calidad diagnóstica. Y por otro lado tenemos la resonancia magnética, que va a tener como beneficios, que va a tener una mayor resolución de contraste de tejidos blandos, permite diagnosticar hemorragia y diagnóstico a patologías poco frecuentes. Entonces, estos estudios de imagen nos van a dar un diagnóstico presuntivo de enfermedades ginecológicas y nos van a permitir excluir enfermedades no ginecológicas, que es importante en nuestro medio. Porque como dijimos, el dolor abdominal o pélvico en general es inespecífico respecto a la patología ginecológica, si bien cada uno tiene manifestaciones características. Vamos a partir hablando de la patología anexial, que incluye patologías que causan hemorragia aguda, complicaciones de tumores anexiales. La hemorragia aguda puede deberse a embarazo ectópico roto o un quiste hemorragico, que van a tener diferencias en la clínica, en el laboratorio, que en el caso del embarazo ectópico va a vincularse principalmente a beta-HSG aumentado. Y también van a tener diferencias en el estudio de imagen. Respecto a la clínica, en general el embarazo ectópico se va a dar en pacientes con atraso menstrual, mediante que el quiste hemorragico va a darse principalmente en pacientes a mitad de la segunda etapa del ciclo menstrual, va a tener esa principal diferencia, porque respecto a las manifestaciones del dolor secundaria de la hemorragia van a ser similares. El embarazo ectópico ocurre en el 95% de los casos a nivel tubario, siendo más frecuente en este caso a nivel ampular. En general tiene características ecográficas bien conocidas, que como ya sabemos se asocia a un endometrio trilaminar, como el que se ve en la imagen habitualmente de más de 15 milímetros, pudiendo tener imagen de pseudo saco en la cavidad endometrial, que corresponde al líquido libre que se encuentra en esta, y no hacia un saco gestacional, el signo de la correa en la lesión anexial, que corresponde a esta vascularización en anillo, o el anillo tubario como se señala acá. Respecto al embarazo ectópico, de los hallazgos que señalamos, el 20-25% se va a presentar con el endometrio trilaminar, el 40-57% va a manifestarse con una lesión anexial que se describía antiguamente como compleja, pero que como vemos acá principalmente, tenemos un ovario con un cuerpo lúteo, y una lesión anexial con características variadas, y por otro lado, el 20-25% va a presentar la imagen característica del saco gestacional adyacente al ovario, con este doble halo hiperecogénico, un centro anecogénico, y esta vascularización periférica en anillo. Y un 10-13% de los casos va a presentar un saco gestacional que va a incluir un embrión, en el que el 5-7% de los casos va a presentar además latidos. En general, la sensibilidad y especificidad de los hallazgos van a ser diferentes en cada caso. En el caso que encontremos un útero vacío, pero con un endometrio trilaminar con una beta positiva, esto tiene una sensibilidad del 74-80%. Cuando nos encontramos un tumor anexial con el que se ve en la imagen, con una beta HSG positiva, esto aumenta de un 80% 85% respectivamente. Cuando nos encontramos el anillo tubario con la beta positiva, la sensibilidad del 85% con especificidad del 90%. Cuando encontramos el embarazo en una zona ectópica con un embrión con latidos positivos, la sensibilidad y especificidad son del 100% respectivamente. Respecto al tag de abdomen y pelvis, el aporte nos va a permitir evaluar dos cosas. Por un lado vamos a ver una lesión quística con un realce periférico, como el que se ve en la imagen, en que se destaca con una U el útero, con H el hemoperitoneo, que se ve de este color, y la lesión anexial que como dice ahí, que va a tener un realce periférico, que si nos acercamos más a la imagen, vemos que el borde de la imagen está más hiperecoico que el resto de la imagen. El hemoperitoneo, como dijimos, se va a ver hipointenso, como vemos más hipointenso que el útero y que la otra estructura. En las pacientes con esta sospecha, no hay indicación de resonancia magnética, pero va a ser útil en casos menos agudos, en que queremos saber cuál es la ubicación del saco gestacional, cuando no tenemos clara la ubicación del embarazo ectópico, o sea, habitualmente embarazo de localización incierta, en que la sospecha clínica es alta. Entonces aquí vemos una imagen de un embarazo ectópico izquierdo roto, en el tacto abdomen y pelvis, que cuando vemos la imagen con contraste, realce de contraste, vemos cómo se ve la trompa que está hipervascularizada, se ve con mayor realce, y se ve con un realce similar al del útero, por la vascularización, y se ve en el fondo la lesión anexial. Respecto al quiste hemorrágico, es un evento fisiológico y autolimitado secundario al aumento de la vascularización del ovario en fase lútea. En general puede desencadenarse por actividad física, sexual, traumatismo, o por el embarazo, en que va a haber mayor riesgo de lesión. En general va a tener distintas fases, en una fase aguda, una fase de formación de coágulo, que vemos en la imagen, una fase en que se retrae el coágulo, que es como vemos aquí, que se ve en la mitad de la imagen, y una fase de resolución en que ya se absorbe y desaparece mi imagen. En general, como vemos en la imagen, también acá se ve el hemoperitoneo como hipointenso, y vemos acá la lesión anexial descrita con la flecha, en que también vamos a ver un realce periférico, y acá cuando utilizamos la fase de medio contraste, vemos como el líquido, el líquido de contenido hemático sale de la lesión en jet, como se ve en la cabeza de flecha, que esto nos permitiría ayudar a diferenciar, porque en el fondo ahí está el ovario con la lesión, por donde estamos obteniendo el líquido hemático y que es lo que está generando el hemoperitoneo. Respecto a la torsión anexial, es otro cuadro ginecológico de urgencia que es importante evidenciar, en general puede asociarse a una masa ovárica, a un ovario normal o una torsión aislada de la trompa. En general, la torsión asociada a una masa ovárica corresponde principalmente a lesiones benignas de más de 5 centímetros en pacientes en edad fértil, excluyendo de esto los endometriomas que tienen un menor riesgo de torsión anexial, por ser lesiones que habitualmente van a estar asociadas a adherencia, lo que disminuye su movilidad. La torsión del ovario normal puede asociarse a pacientes en la premenarquía o en el embarazo, en que hay un edema ovárico masivo que va a conllevar a la torsión por el aumento de tamaño y este se va a manifestar así. Y la torsión aislada de la trompa, en general se asocia a trompas que están dañadas y muy infrecuente, pero que es algo que se debe pensar. En general puede manifestarse como una dolor abdominal de inicio agudo asociado a náuseas y vómito, en el caso del cuadro de torsión anexial completa, mientras cuando hay torsión anexiales incompleta o parciales, van a haber episodios intermitentes y agudos de dolor abdominal. Va a haber un aumento de tamaño asimétrico, una ubicación anormal del ovario, un ovario que va a ser hiperecogénico y ausencia de flujo al doble escolor como característica de ecográficas principales. Además, vamos a tener diferentes signos de torsión anexial con compromiso del ovario, en que por un lado tenemos el edema del estromo ovárico con o sin folículos antrales en su periferia. Como vemos acá, un ovario dematoso, los folículos van hacia la periferia y esto además van a tener la característica de tener un aloe perecoico alrededor del folículo, que es el signo del anillo folícula, que se ve más claramente en la imagen inferior. También puede haber vascularización ausenta al doble escolor, pero esto no es diagnóstico, pero porque como sabemos, el ovario recibe irrigación tanto del útero como del ligamento infundíbulo pélvico, así que estando torcido el ligamento infundíbulo pélvico aún va a recibir irrigación del otro vaso. Y el signo, el whir pulsing o el signo del remolino que se ve aquí, que es principalmente lo que se ve en la imagen, es la torsión del pedículo, que se ve como un remolino, como se muestra ahí en la imagen, y que se puede también demarcar con el uso del doble escolor. En general, como la torsión anexial, el TAC y la resonancia va a tener hallazgos directos y hallazgos indirectos. Los hallazgos directos van a ser los que habíamos señalado anteriormente en la en la ecografía, que van a corresponder al pedículo torcido, que era el signo del ramolino, que como en estos casos muestra el pedículo con la torsión, que es lo que hace el ramolino, es patognomónico. También va a haber engrosamiento de las trompas de falopio, y desviación uterina ipsilateral, debido a que el ligamento elixial va a estar acortado, aunque este hallazgo no va a ser específico. Un pedículo torcido también va a tener una trompa de falopio engrosada, que va a verse como una protuberancia en forma epicoyacente a la masa continua con el útero. Y los hallazgos habitualmente pueden ser inespecíficos. Y hallazgos indirectos de la torsión anexial van a ser la disminución de la vascularización y cambios de dematosis isquémico secundario en el hogar, que eran, como dijimos, el edema ovárico, los películas en la periferia y la disminución de la vascularización o la imagen es que está el útero y está ahí donde se muestra con la flecha grande la trompa que está aumentada de tamaño y torcida sobre su eje, que como vemos ahí. Y en este otro lado van a estar los hallazgos inespecíficos, que va a haber un mayor realce de la trompa y por la vascularización, por la disminución de la vascularización. Y aquí vemos también el realce que muestra el medio contraste y en este realce se ve como el remolino que hace la trompa torcida. Y ahí se ve en la imagen en la cirugía. Ahora respecto a la torsión del ovario normal, que también se conoce como edema masivo del ovario, es un aumento sólido del ovario con edema estromal severo. Como se ve en esta imagen, un ovario grande, aumentado a tamaño, edematoso y que tiene los folículos en la periférica, periferia con el signo del anillo folicular. En general, puede ocurrir principalmente en un ovario normal sin cambios neoplásicos o en un ovario enfermo. En general, se asocia a menudo contorsión ovárica asociada con masas ováricas benignas, como se describió anteriormente. En general, las niñas perimenárquicas, las mujeres sometidas a inducción de la ovulación y las mujeres embarazadas son las que suelen verse afectadas por este fenómeno y porque tienden a desarrollar quistes funcionales o anexos fácilmente móviles. En general, la torsión recurrente parcial de un ovario normal puede causar edema masivo del ovario debido a la interferencia en el drenaje venoso y linfático. En general, el diagnóstico rápido y preciso es importante para preservar el ovario y evitar una salpingoforectomía innecesaria. Va a tener, como dijimos, los múltiples folículos y todas en la periferia, el ovario agrandado y el edema estromal. Respecto a la torsión aislada de la trompa, es una condición rara, en general es quínicamente indistinguible de la torsión anexial, pero va a tener algunos factores que van a predisponer a su torsión, como son el hidrosalpins, la ligadura de las trompas o las masas tubarias o paratubarias. En general, los síntomas clínicos van a ser indistinguibles, va a haber igual una aparición repentina del dolor en el cuadrante inferior con náuseas y vómitos. Va a ser el diagnóstico preoperatorio difícil y en la ecografía va a haber una dilatación de las trompas con el cruzamiento de las paredes, que van a ser ecogénicas y con detritos internos una masa quística asociada separada de la ovario. La imagen en el TAC puede mostrar una estructura quística anexial que va a estar separada del ovario, que como vemos aquí está el útero, está el ovario claramente con sus folículos que están demarcados, la vejiga y acá está la lesión anexial que está descrita con una M de masa, que como vemos está aumentada a tamaño y bien realzada y con imágenes de detritu en su interior. Y en la imagen de la izquierda también vemos los, de la derecha, perdón, también vemos los mismos, que tenemos los ovarios, como se ven ahí, que están separados de la lesión. Respecto a la torsión del quiste parovárico, va a ocurrir como 10% de las masas anexiales, va a ser más frecuente en pacientes pediátricos y la resonancia magnética va a ser definitiva en el diagnóstico. En general la mayoría de las pacientes son asintomáticas, rara vez sufren torsión en los quistes parováricos, pero se han informado. Se supone que la tasa de aparición de los quistes en las niñas es bajas y la torsión de los quistes más alta en los niños que los adultos. Pueden ir acompañados de una torsión tubovárica, pero se ha informado solo torsión de los quistes parováricos. La resonancia magnética va a ser definitiva porque va a mostrar la lesión anilocular, separada del ovario ipsilateral y va a ser esta estructura como vemos en la imagen homogénea, con alta intensidad de señal en la imagen ponderada entre dos y baja intensidad en la imagen ponderada ante uno. Y las señales internas de la lesión van a generalmente ser altas y lo que vemos aquí en la imagen que se ve el ovario separado de la gran lesión anexial. Respecto a otras complicaciones de los anexos, encontramos los tumores anexiales. Tenemos el teratoma, que el teratoma puede romperse causando un abdomen agudo secundario a la peritonitis química que produce la liberación del contenido del teratoma a la cavidad abdominal. En general, el teratoma en el 4.9% de los casos se atuerce y en el 2.5% de los casos se rompe. ¿Cuáles pueden ser causas de rotura? Torción o infarto del tumor por aumento de tamaño y disminución de su vascularización, por traumatismo secundario a una infección asociada, por presión prolongada en los casos en el embarazo, una cambio de malignidad, un aumento rápido de tamaño. Aquí como vemos en la imagen de la derecha, vemos la peritonitis química que se produce, que está realzada con el medio de contraste, que finalmente es lo mismo que se ve en la imagen de al lado. Otra lesión que se puede complicar es el quiste endometriósico, que también se puede romper y los principales factores de riesgo de que se rompa son el embarazo y que sean de gran tamaño. También va a producir un abdomen agudo por peritonitis química con evaluación de marcadores tumorales séricos secundario a esto y como vemos, vamos a ver una lesión que va a tener un nivel, como vemos en la imagen de la izquierda, que es el que se muestra ahí, que es el contenido endometriósico que tiene el quiste y que se ha realzado la imagen como se ve al lado. Respecto al absceso tubobárico, que es otra complicación anexial, van a haber dos entidades. Por un lado tenemos el complejo tubobárico y por otro lado tenemos el absceso tubobárico, que va a diferenciarse porque en el primero sí se va a poder distinguir la trompa del ovario, si bien la imagen como vemos una trompa adherida al ovario con aumento de tamaño, con aumento de la del grosor de las paredes y vemos este algoritmo que lo entrega la ISUO, que corresponde a la diferencia, como dijimos, de el complejo tubobárico y el absceso tubobárico, sabiendo que el complejo tubobárico puede progresar a un absceso tubobárico y en el que nos vamos a distinguir finalmente la trompa del ovario, que es como se ve en la imagen, que acá sí se distingue y acá no, y que es importante identificarlo porque el manejo va a ser diferente. En general, los complejos tubobáricos o abscesos tubobáricos pueden llevar en la etapa crónica a hidrosalpins o quistes de inclusión peritoneal, mientras que si son manejados pueden ir a la, de manera médica o quirúrgica, vamos a llevar a su resolución. En general, clínicamente se van a manifestar con cuadros de abdomen agudo, en los casos que estén complicados, cuando tenemos un cuadro de abdomen agudo asociado a signos clínicos de sepsis, tenemos que pensar en una rotura del absceso tubobárico. La tomografía computarizada va a ser principal en el diagnóstico diferencial con patología urinaria gastrointestinal. Acá vemos la lesión que tiene un realce periférico por la hipervascularización de la lesión asociada a la infección, que es lo que se muestra en todas las imágenes. Es una lesión de gran tamaño y como vemos que va a tener asociada también la peritonitis adyacente con inflamación de los tejidos adyacentes, que se manifiesta principalmente en esta imagen y en esta vaca. Como dijimos, otro repito de esta presentación, eran complicaciones de la patología uterina, que incluían las complicaciones de los miomas y el sangrado uterino normal. Respecto a las complicaciones de los miomas, tenemos el mioma con degeneración roja, que es un mioma que va a tener un infarto hemorrágico por trombosis venosa en la periferia de la lesión. Va a manifestarse como una lesión sólida bien definida, con cambios quísticos, que puede tener heterogeneidad, como se muestra en la imagen, con flujo ausente o disminuido al doble de colores en la ecografía. Que como vemos en la imagen, se puede asociar a aumento de la intensidad de la, al utilizar el medio contraste, como vemos en la imagen de arriba. Respecto a otra complicación que pueden tener los miomas, en la torsión, principalmente los miomas subserosos pedificulados. Va a haberse una masa periférica sin realce que se va a conectar al útero, normalmente realzado, que es principalmente a esta disminución del realce, a la disminución de la vascularización de la lesión. Vemos el útero que está realzado, con la imagen que está, que pierde el realce al utilizar el medio contraste. Y en este caso, acá vemos una gran masa anexial. O sea, perdón, una gran masa adyacente al útero que corresponde al mío. Otra complicación son los sangrados terinos normales, que en este caso lo que nos interesa como patología aguda, que podemos ver en la imagen, es la malformación arteriovenosa y los productos de la concepción. En general, la malformación arteriovenosa corresponde a una lesión hipervascular, perdón, uterina, que no sufre regresión espontánea, con beta-HCG negativa, pensando que este no corresponde al tejido trofoblástico, que es el diagnóstico diferencial. En el angiotac, que es el estudio de imagen que nos va a ser debilidad en estos casos, se ve una estructura intensamente realizada en el miometrio, como se ve aquí, con extensión al endometrio. Y en general, esto se debe a una derivación arteriovenosa, que es lo que se va a ver en el estudio de angiografía, que es lo que se muestra ahí, cuando se muestran las colaterales del otro. Y el otro cuadro es la retención de los productos de concepción, que es el principal diagnóstico diferencial con malformación arteriovenosa, puede presentarse tardíamente en el postparto o posterior a un aborto, y lo que vamos a ver es un endometrio hipervascularizado, como se muestra en la imagen, y engrosado, y que en el estudio de imagen también se va a ver el realce, y que va a estar la diferencia que no va a tener esta derivación arteriovenosa que se veía acá en la imagen de la angiografía. Pero sí se ve esta área ahí que va a tener mayor vascularización, que corresponde a la retención del producto de la concepción. Es importante tener presente esta diferencia, porque va a cambiar el manejo respecto a las salvedades que se van a tener perioperativamente si se requiere el manejo a estas pacientes, pero hay que tener presente que, independiente de que sea una u otra la causa, por la hipervascularización del tejido, ambos van a requerir igual medidas para prevenir una hemorragia, como realizar procedimientos bajo visión ecográfica, teniendo retractores uterinos disponibles y disponibles también unidades de glóbulo rojo en caso de que la hemorragia sea mayor. Para concluir, sigue siendo el ultrasonido la principal herramienta diagnóstica en ginecología, pero la resonancia y el TAC van a jugar un rol importante principalmente para establecer diagnóstico diferencial con patologías no ginecológicas y diagnóstico diferencial también entre patologías ginecológicas, cuando tenemos hallazgos indeterminados en el ultrasonido. Pueden permitirnos elegir un manejo adecuado de la paciente y en el caso de la sospecha malformación a la arteria venosa y retención de productos de la concepción, se recomienda el estudio en particular con angiografía. Esta es la bibliografía consultada, muchas gracias por su atención.